¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Yo dije sinceramente ¿Qué es lo que más les gusta que juegue a ustedes? Juegos de terror y Minecraft Así que decidí combinarlos y vamos a jugar un juego de aventura Digo, un mapa de aventura de terror en Minecraft Así que vamos a empezar Me dijeron que está muy bueno, está en inglés Pero no necesita saber mucho la historia Está bastante simple así que vamos a darle las reglas primero Dice, no, primero la historia Dice, estás yendo a tu casa después de un largo viaje Y todavía te queda mucho camino a casa Te das cuenta de que no tienes gasolina O como le dicen No tienes combustible para tu carro Y solo te das cuenta cuando ya se te acabó Y decides bajarte del auto y seguir caminando Y encontrar un refugio Ok, o sea, nos quedamos sin combustible Y tenemos que bajarnos Ok, tenemos que bajarnos Y caminar para encontrar un refugio Estas son reglas, yo ya las leí todas Así que estamos todo bien en reglas Así que ya podemos jugar Dice, esta es tu voz interna La verde Oh, ¿qué dice? Ok, sigue el camino A la parte izquierda dice que los textos que están en verde son lo que yo pienso Dice, no hay ningún carro alrededor Debería encontrar un refugio Y luego encontrar un auto Ok Vamos a seguir por acá Está bastante bien hecho este mod, la verdad Dice, finalmente un lugar donde puedo pasar la... puedo quedarme hasta la mañana Hasta el amanecer Ok Ok Pero, ah, es un orfanato Orfanach es orfanato, no? Ok, espero que me dejen quedar la noche Blalalala La cosa es que estamos aquí Wow, que luna más genial Ok La cosa es que estamos aquí, quedamos sin gasolina Sin combustible en el auto Y ahora tenemos que entrar al orfanato Pero de alguna u otra forma está cerrado Así que tenemos que entrar de alguna u otra forma Me imagino que por acá habrá una pasadita pequeña Por ahí se puede escalar o no? O por acá Hello Ok Yo sinceramente entre entrar aquí a un lugar súper tétrico Y quedarme aquí en la calle Prefiero quedarme en la calle Pero como bueno Hay que seguir la historia del juego Vamos a entrar Supongo que por acá puedo escalar, no? Ok Hello Hello Yipi Que hay acá Un cofre con nada Excelente Ok, vamos a seguir el camino Porque una de las reglas decía que había que seguir el camino No había que ir a meterse allá Había que seguir los caminos Así que vamos a respetar las reglas Porque yo cuando juego juegos de aventura Ustedes se enojan un poco cuando no sigo las reglas Porque creo que arruino un poco la Arruino un poco la intención del mapa Así que que es eso? Así que vamos a seguir las reglas ¿Eso es sangre? Dice una línea de sangre ¿Qué pasó aquí? Ok, no tengo... Wow Ok, no tengo ninguna intención de averiguarlo Y me da miedo pasar esta línea Porque es como que... Aquí me muero Aquí no me muero Aquí me muero Aquí no me muero Ok, vamos YOLO Lo gracioso es que Minecraft sinceramente No es un juego que está destinado a asustar Pero la última vez que jugué un mapa de terror de Minecraft Me hice pipí Sinceramente Digo pipí porque no quiero ser un ordinario Y decir que me... Que me cague Ok... Ok... Y vamos a seguir por acá Y al parecer está en la entrada ya del orfanato Que no me huele nada de bien sinceramente No me huele nada de bien ¿Qué dice acá arriba? La luna está increíble, mírenla Es como la única cosa que no es cuadrada en Minecraft La luna Ok... Hello Ok... Se apaga la luz Hello Quiero refugio ¿Se puede abrir acá? No... Ah con los botones Ok... Hello... Oh... Ey... Déjame entrar Ey... Ok... Eh... Este lugar es viejo Me pregunto si habrá alguien por aquí Ok... Oh... Una mujer dice ayuda Me está torturando ¿Qué? Espera ¿Qué? Será mejor que dé un vistazo Bueno es que a la izquierda está saliendo un texto Y una chica acaba de decir que la están torturando y que la ayude Y la verdad no tengo ninguna intención de seguir investigando esta casa Pero bueno... ¿Qué dice acá? Eh... No correr en el pasillo Ok... Es como el típico mensaje del colegio que te dice No corras en el pasillo Cuando tu director te dice que... Que dejes de correr Ok... Vamos a entrar a la puerta Uy sangre No me huele nada bien eso Un cofre Un libro Eh... Huesos Y hilo No creo que me sirva eso mucho la verdad acá Así que vamos a seguir Ignorar eso y vamos a cerrar la puerta porque no quiero ¿Qué es esto? Es como una especie de... Ok... Eso me perturba un poco Eh... Vamos a... Hay que empezar a investigar esta cosa Vamos a empezar por aquí Hello 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 ¿Qué dice acá? Dice... Área de comida No... Vamos a empezar por acá primero Uy... Hay sangre Ok... Sigamos la sangre Sala de... ¿Cómo se dice? Waiting room... Eh... Sala de espera Hello Y esta cosa está toda encendida Y hay chimeneas Y no hay nadie O sea... ¿Quién vive acá? Oh... What the fuck ¿Qué fue eso? Odio... Odio los... Los niños riéndose Son mi peor pesadilla Anda acá vengo Hay un segundo piso Ok... Muchisimo que investigar Pero vamos a empezar por acá Odio... Odio los niños riéndose Con toda mi puta alma Sinceramente ¿Qué hay por acá? Una librería Digo una biblioteca No... Primero no quiero entrar por aquí Ay 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 Se apago la luz más encima Ok... Vamos a seguir a la... Sala de comida ¿Cómo se dice comedor? De hecho De... Sala de comida Idiota Germán, idiota Ah... Ok... Muchas sillas Nada de comida Malo eso Muy malo Vamos a investigar que hay por acá primero Un cofre con pan ¡Uh! Pan Vamos a comer pan Llame, llame, llame Llame, llame No me puedo comer el pan Ok... Bueno, pero tengo un pan Si alguien viene le pego un panazo en la cabeza ¡Panazo! Ok... Aquí no hay nada Acá hay otro cofre Dije que por acá hay otro cofre ¿Qué es esto? Eh... vasos, un bol Palitos Botella de agua Ok, vamos a llevar la botella de agua No sé para qué pero... Por si acaso Ah... Eh... Vamos a... Seguir por acá A ver, me queda registrar la biblioteca por allá Y aquí hay otra cosa que hay que registrar Una cocina Uh... Un cofre ¡Oh! ¿Qué fue eso? Fuck me ¿Qué fue eso? Escuche algo, no estoy loco Hay un cuchillo acá y no lo puedo tomar Me encantaría tomar este cuchillo y andar con el cuchillo por si acaso Ok, yo estaba feliz de la vida aquí ¿Qué es eso? Eso es un... Ah, la salida Ok Carne podrida, carne podrida, papa venenosa ¿Para qué quiero papa venenosa? Bueno, me llevo una papa venenosa por si acaso Una cocina ¿Qué es esto? Agua Ok Ok Eh... No estoy seguro si tengo que ir por acá No, no lo he hecho por acá Ok ¿Nada más acá que hay que revisar? Ok ¿Qué fue ese ruido horrible que apareció recién? Oh, ok Odio esto Odio... Los corredores... Obscuros Ah, pero es el corredor de la sala principal Ok, dos habitaciones Esta es la biblioteca Que no quiero entrar a la biblioteca Porque las bibliotecas no me dan buena espina, sinceramente Así que vamos a ir a este lugar que dice Celar En el Celar probablemente... ¡Oh! Fuck me ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! 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 ¡Estúpido Celar! Ok Cuando juego juegos de terror estoy preparado a asustarme Pero en Minecraft no espero que aparezca un screamer sinceramente Y me pilla mucho más de sorpresa Y me duele el corazón un poquito a ver Ah, ok, ok Creo que voy a terminar muriendo cuando suba mil videos Y voy a terminar con... Con un corazón de mentira Ok Notas, notas No voy a leer eso porque como está en inglés Me cuesta muchísimo traducir Así que es un poco lento el asunto Así que vamos a seguir investigando por acá Papel, papel, papel Voy a llevar papel por si acaso Un hueso, por si acaso De hecho voy a ponerme el hueso para ver si... Me sirve como espada ¡TENGO UN HUESO ESPADA! Ok ¿Qué más queda por acá? ¿Qué es esto? Ok Nada más Nos vamos al carajo de acá Y nunca más en la puta vida vamos a volver al celar Estúpido celar Me dio un paro cardiaco Ok Llegamos nueve minutos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok La biblioteca Vamos a entrar a la biblioteca Hello 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 Yo solo vengo a buscar Twilight ¿Dónde está Twilight? ¿Dónde está Twilight? Harry Potter Twilight Bajo la misma estrella Ok Hello ¿Qué es esto? ¿Es una luz? Yo quiero salir afuera Está mucho más hermoso ahí afuera Prefiero que me viole un lobo a que estar acá adentro Ok Vamos a seguir investigando la biblioteca Woo Fuck me No 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 Shhh Cállate No 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 es gracioso Ya cállate We all fall down No odio las risas de niños sinceramente Las odio con toda mi alma Cuando pequeño me traumé Con las películas de terror que tenían niñas Era como Hola No, no me gusta, no me gusta Me voy al carajo de acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, de aquí vengo Ok Fuck it No, a la mierda todo eso Yo me devuelvo No revisé este cofre creo Un CD ¿Qué es esto? Hay que ponerle en el tocadisco supongo Debe haber un tocadisco por acá Tocadisco Tocadisco Debería haber un tocadisco Acá está Ok Oh demonios lo saqué Ok Quiero una canción de los Backstreet Boys por favor Oh fuck me Que eso Ok Ok No, no, no me gusta, no me gusta, me gusta Lo saco mejor, no saco Ok No, estúpido CD Mal CD, mal CD No, no Ok, vamos a seguir investigando Ya vengo de acá Ya registré toda la parte izquierda de abajo Ahora sí que supongo que tenemos que ir a la parte derecha Ay, 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 ay Me pone tenso este juego A ver, donde era Eh, por allá Ok, vamos a seguir investigando Más sangre Genial Una planta seca Que nadie rega las plantas acá Que nadie rega las plantas acá Pobres plantas Pool Piscina Vamos a la piscina primero, ok Hello 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 No me gusta abrir puertas Eso ya ustedes lo saben Odio abrir puertas en los juegos de terror Aunque sea minecraft Es de terror igual No me digan gay Soy un macho pecho peludo Que le da miedo jugar minecraft Nada por aquí Nada por allá Ok, vamos a seguir ¿Qué dice por acá? Die Dice die Pero como que parece una O Es como que me estuviera diciendo Oye 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 ¿Qué pasa? Eso es como un ojo ¿No? Ok Vamos a seguir por aquí Ayuda Ayúdame Eh No No quiero ayudarte Ah ok Odio pasar por aquí No quiero mirar allá Ah ok Voy a pasar sin mirar Voy a pasar sin mirar Voy a pasar sin mirar Ok Ok Una piscina Quizás me puedo bañar ¿No? No Vamos a seguir por acá A ver ¿Qué es esto? Esto es como la piscina del A ver Orphanage Orphanage ¿Qué significa? Orfanato quizás estoy entendiendo mal Quizás significa otra cosa Porque no tiene cara de ser un orfanato esto para nada Ok Oye Oh Que es eso Que es eso Ok Oye que es eso Son pasos No 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 Okey Son pasos ¿Será alguien invisible? Porque si hay alguien invisible esta parado ahí Y me esta mirando en este momento Ok Ok Ok, tengo que pasar por acá, ese es el problema, ok YOLO Ok, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Una luz? No sé qué es esto, pero tiene cara de ser como la luz del lugar Ok, vamos a registrar acá, no se puede abrir ¿Qué pasa si me tiro? No, no pasa nada Ah, ok Creo que no hay mucho que hacer acá Aparentemente alguien pasó por acá Se cortó Y se tiró, porque YOLO Vamos a nadar Creo que venir a la piscina no fue mucho aporte, así que vamos a devolvernos Y a seguir investigando un poco Ok Ayuda, ya leí eso Vamos a investigar la otra parte del La otra parte del No sé cómo decirle, como no es un orfanato De la casa, digamos la mansión ¿De dónde vengo? Ok, tengo que avanzar por acá ¿Y qué es esto? Dice sala de conferencias Ok, vamos a la sala de conferencias Y después creo que hay uno Hay un piso para arriba Y un piso para abajo Que se llama Basement NOPE Si algo me enseñó a jugar Outlast es que si bajas al basement Te violan y te matan y te corta un tipo el pene Eso pasa Vamos a ver una película Eh, quiero ver, eh Rápido y furioso La siete por favor ¡Ey! Ok ¿Esa fue la puerta de la sala de conferencias? Ok Bueno ¡Cero aporte! Vamos a seguir arriba o abajo A ver Ah, tenemos dos opciones Ir arriba al segundo piso Que ciertamente me da muchísima más seguridad Que fuese ruido Me da muchísima más seguridad ir O tenemos que bajar al basement Que en el basement pasan muchas cosas horribles siempre Porque es el sótano Y ahí siempre pasan cosas O siempre hay un cadáver Y alguien que lo mató Y algo muy horrible Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Díganme si quieren que siga jugando Minecraft Este mapa personalizado Que la verdad está muy bueno Está muy interesante Está como que Mezclar Minecraft con terror Creo que está muy bueno Así que Díganme si quieren que sigan el siguiente capítulo Hacia abajo o hacia arriba De todas formas tenemos que ir a los dos lados Pero por donde vamos primero, ¿ok? Denle un me gusta si quieren que siga jugando Minecraft Suscríbanse a su video todos los días Los quiero mucho Bye bye ¿Qué es eso? ¿Es una llave? ¿Es una llave? ¿Qué? Llave igual cabeza o corazón ¡Oh, fuck!